...una estrategia de desarrollo empresarial liderada por la Cámara de Comercio, por los empresarios y por la Alcaldía de Medellín. Hoy les queremos agradecer, a nombre de la Cámara de Comercio les agradezco que hayan acogido esta invitación a esta segunda tertulia sobre economía circular, el tema de emprendimiento. Nos van a acompañar en la tertulia de hoy dos empresas y Ruta N y nos van a compartir experiencias. Inicialmente, Mauricio Centeno nos va a hablar acerca de los conceptos de economía circular aplicado a una ciudad circular, un modelo de planificación de territorio sobre conceptos de economía circular y la aplicación de tecnología a este concepto, Industria 4.0. Luego la doctora Victoria Duque, country manager de la firma Triciclos, nos va a compartir un poco la experiencia de su empresa en Colombia y va a hacer alusión acerca de cómo pasar de los conceptos de la economía circular a la acción. Y finalmente, Rubén Villegas y Camilo García de Ruta N nos van a compartir acerca de las políticas de innovación y específicamente en el tema de economía circular y de emprendimiento de startups. Así que, bienvenidos. Espero que sea de mucho beneficio para todos ustedes esta tertulia muy ilustrativa. Y los dejo en compañía de Mauricio Centeno, quien arranca con la primera conferencia. Cada conferencia va a tener una duración de 20 minutos, al final de la cual abrimos un espacio de preguntas de cinco minutos. Mauricio, adelante. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación. Aquí superpuestos a contarles en 20 minutos todo lo que concebimos desde las ciudades circulares. Estoy compartiendo pantalla. Me cuentan si la pueden ver. Ahí la pueden ver. Sí, ya la podemos ver. Perfecto. Entonces, la voy a poner en tamaño completo. Ahí ya la ven, ¿verdad? Bueno. Perfecto. Entonces, nos vamos a enfocar a entender primero cómo las ciudades tienen que empezar a cambiar. Las tenemos que reconfigurar. Y en ese proceso de reconfiguración, todo lo que hace parte del día a día, del metabolismo, del consumo, de las formas de producción, son las que están vinculadas y las que hacen posible el que una ciudad empiece a funcionar de una manera distinta a como las conocemos al día de hoy. Antes de eso, la primera pregunta que nos tenemos que hacer a nivel personal es, ¿cuál es el futuro que estamos creando? Ese futuro no para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones venideras. Porque son ellos quienes van a tener que afrontar las consecuencias de lo que nosotros no seamos capaces de gestionar sustentablemente. Hoy estamos hablando de que estamos en un escenario de crisis climática. Estamos hablando de que los niveles de consumo, en términos generales, son muy altos y que entre mejores nuestra performance económica como países, más se incrementan estos hábitos de consumo y estos niveles de extracción de recursos naturales para poder generar bienes y servicios. Por ejemplo, en países de primer mundo, sabemos que hoy están consumiendo más que lo que consumimos en países emergentes. Entonces, si nosotros tenemos ese ideal o ese objetivo de mejorar nuestra condición económica desde la parte social, obviamente, si no cambiamos el modelo de consumo actual y de producción actual, difícilmente vamos a tener los recursos necesarios para poder generar esta sustentabilidad para las generaciones venideras. También estamos viendo de una forma muy aguda, pero que no es un efecto de este año, sino que ha sido algo que se ha venido dando durante mucho tiempo en diferentes regiones y en diferentes temáticas específicas. Todas estas crisis sociales, ¿no? Hoy hablamos del Black Lives Matter. Estamos hablando que en México hay una crisis social en términos de violencia de género. Tenemos una crisis en Colombia, como a raíz de todo el fenómeno migratorio de Venezuela. Hay muchas revueltas en términos de estudiantes, trabajadores peleando por derechos contra las diferentes entidades de gobierno. Entonces, vemos que esto está pasando de una forma como emergente, que esta crisis social se está agudizando en muchos contextos, y es solo para poner un piso donde estamos parados hoy. Adicional a esto, estamos en medio de una emergencia sanitaria que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Hay quien puede decir que son unos cuantos meses, hay quienes especulan lo que puede ser hasta incluso dos años, y que está cambiando todo. Estamos generando desempleo masivo, o sea, estamos retrocediendo en lo que hemos avanzado en los últimos 20 años. Hay economías en recesión que ya están proyectadas al 7, 8, 9% negativo. Tenemos un tema de implementación de bioseguridad. Hay como este miedo colectivo de salgo, no salgo, me contagio, qué debo hacer, cuándo sí, cuándo no. Aislamiento social en consecuencia. Violencia en casa, que estamos hablando de temas sociales no resueltos. Y cómo todo esto nos está generando nuevos cambios en los patrones de consumo y en los patrones obviamente de producción que vendrán en consecuencia a raíz de esto. También tenemos una crisis económica. Estamos perdiendo empleo masivamente rápido en meses. Estamos hablando de 500,000, 200,000 empleos. Pero también estamos hablando de que muchos negocios y muchos encadenamientos se están viendo frágiles. Y eso creo que para nadie es un secreto el que muchos de los negocios que conocemos hoy que le dan sustento y que le dan solución a necesidades de la población, hoy son frágiles y hoy nos hemos dado cuenta que no pueden seguir funcionando de esa manera bajo los escenarios en los que estamos parados. Entonces, en este momento hay una necesidad urgente de empezar a pensarnos y repensarnos no solo las ciudades, sino todos los medios a través de los cuales suplimos las necesidades de los ciudadanos. Ahí es donde aparece este concepto tan potente y tan interesante que es la innovación circular. ¿Cómo empezamos a pensar? ¿Cómo empezamos a satisfacer todas estas necesidades? De una forma muy equilibrada en términos de uso de recursos, en términos de regeneración de los mismos y en términos de generación de valor, no solamente económico, sino ambiental y social. Y aquí quiero empezar a resolver algunas preguntas. Y hoy nos preguntamos, bueno, estas crisis sabemos que representan oportunidades, pero ¿cómo? O sea, eso es lo que creo que todos tenemos siempre la interrogación en la cabeza. ¿Cómo se logra? Y podemos empezar a ver cómo conectar las necesidades de los seres humanos con ese concepto que ahora tenemos específicamente en Medellín, como este Valle del Software. ¿Cómo? Poniendo al servicio de la población de las necesidades de la data, esa forma de resolver todo lo que las personas están demandando hoy. Unas necesidades que son muy puntuales por una crisis específica, pero otras que son del día a día y que no han cambiado en los últimos 2.000 años, ¿no? Como es la casa, el agua, la energía, el empleo, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos empezar a usar estas tecnologías que ya existen hoy, que están habilitándonos un montón de posibilidades y que Ruta N nos podrá contar más tarde, pero transformándolas en que realmente satisfagan las necesidades de estos nuevos ciudadanos y de estas generaciones que vienen detrás nuestro? ¿Cómo generamos o cómo conectamos este mundo de residuos que no es otra cosa que recursos que serían aprovechables en otros esquemas, pero que hoy se están volviendo un problema de gestión porque los tenemos simplemente almacenados en algún sitio sin que esto nos genere valor y además nos genere un montón de problemas ambientales y sociales? Si eso lo conectamos con el ecosistema de innovación, podemos empezar a emerger en nuevas posibilidades, nuevos modelos de negocio, nuevos productos específicos, nuevos servicios, materiales que le hagan bien al planeta, materiales que le hagan bien al usuario y que además esos materiales sean recuperables una y otra vez en ciclos cerrados. Entonces, empezamos a ver cómo ya marcas, cómo ya firmas de innovación, de agencias donde se empiezan a poner en el centro. Estas necesidades, no solo de quien las va a usar, sino de todo el entorno, empiezan a emerger como grandes solucionadores donde también hay empleo y donde también hay muchísimo valor. Tenemos que entender que la persona que hoy consume un servicio, sea de la ciudad o un servicio público o un servicio a través de un producto, esa persona ya no es la misma persona de hace 10, 20, 30 años. Estas personas hoy están dispuestas a ser parte del encadenamiento, están dispuestas a entregar valor también y no solamente adquirir un producto o un servicio por un tiempo limitado. Entonces, aquí empiezan a jugar otros factores como cómo esos valores de marca, cómo esos valores de filosofía detrás de las marcas empiezan a conectar con ese paradigma de estas nuevas generaciones y de las generaciones que no son tan nuevas, pero que sí tienen un nivel de conciencia tal que hoy están dispuestas a seguir utilizando lo que les gusta utilizar, consumiendo lo que necesitan, pero en una vía mucho más sustentable. Entonces, hoy empezamos a hablar de ecodiseño y el ecodiseño, cómo empieza a darle al prosumidor esa posibilidad de hacer parte del encadenamiento y no solamente ser un usuario de cinco minutos que después genera otro problema que es la disposición final. ¿Cómo conectamos toda esa tecnología limpia que sabemos que está disponible, que se está volviendo mucho más asequible, que el país o la región de Latinoamérica, porque me gusta hablar mucho más en términos regionales, tenemos el potencial porque seríamos la región con mayor potencial en el mundo para hacer generación de energía limpia, pero que detrás de eso tenemos que conectarlo con los recursos que tenemos disponibles, con la minería que tendría que generar los insumos para poder desarrollar esos dispositivos, esos proyectos de largo impacto y obviamente de esa descarbonización de la matriz energética. Entonces, tenemos que entender que la minería tradicional extractiva tiene que cambiar, se tiene que volver mucho más sustentable, pero se tiene que complementar también con otro tipo de negocios donde hay tecnología de punta y donde empieza a haber esta recuperación y esta remanufactura de un montón de insumos, de componentes y de materiales que tienen que retornar a los encadenamientos productivos. Hay una vía, y este es un ejemplo que me gusta mucho cuando hablamos de fragilidad y antifragilidad, porque vimos que muchos negocios quedaron colapsados ante esta situación y empresas, startups que parecían pequeñas, que desarrollaron rápidamente canales digitales durante los años anteriores, hoy se vuelven un modelo súper interesante, antifrágil y que le da la posibilidad a muchas marcas como las que señalo acá abajo, de poder generar rápidamente esa recuperación económica a través de una startup que se atrevió a hacer algo disruptivo hace tres o cuatro años y con muchos componentes de circularidad y no solamente tecnológicos. La tecnología la utilizaron en pro de generar impacto social, pero también de impacto ambiental desde todo el proceso agro. Y ahora ese medio se vuelve un driver para que otras marcas de otro tipo de servicios y productos puedan también generar como este proceso de recuperación económica y en el tiempo de volverse mucho más circulares. Estamos repensando también en cómo desarrollamos nuevos productos y servicios mucho más alineados, no solo al consumidor o al prosumidor, sino también a las necesidades de gestión de los encadenamientos productivos, donde ya no tengamos que disponer muchísimos empaques, sino que podamos empezar a hacer otro tipo de dinámicas y que en esas nuevas industrias generen nuevos empleos de mucho mejores condiciones y obviamente con unos niveles de cualificación más altos para que también estemos generando mejores oportunidades para nuestros ciudadanos. Ciudades inteligentes, ciudades circulares no es otra cosa. El componente inteligente, tecnológico, pero bajo un paradigma de sustentabilidad, donde el centro es el ciudadano, el ciudadano de estrato cero o el ciudadano de estrato ocho o siete o el estrato más alto que nos imaginemos, porque tienen que ser inclusivas, tiene que haber equidad y tiene que haber un enfoque local, donde por un lado tenemos una vinculación con la región y con el planeta en términos de suministros o en términos de intercambios, pero también tenemos unas prácticas locales que potencian los impactos positivos ambientales y sociales, obviamente. Entonces vemos cómo la tecnología de la cuarta revolución industrial nos permite habilitar todos estos mecanismos. Blockchain para la trazabilidad de confianza, empezamos a ver movilidad sustentable a través de nuevos vehículos de movilidad compartida, que son sistemas de comportamiento habilitados por la tecnología en diferentes dinámicas, tecnología per se para poder conectar oferta y demanda. Podemos ver el tema de salud, que se puede gestionar de una forma mucho más inteligente, que además hoy le cuesta mucho al sector público y que puede empezar a mitigar costos desde una gestión mucho más inteligente gracias a la tecnología. El alcalde de Medellín ha sido como un referente en este tema, en la crisis y lo hablo desde mi mirada externa, porque en México vemos que si hubieran implementado este tipo de políticas y de tecnologías, probablemente los impactos serían mucho mejores en términos de manejo de la crisis. Hablamos de construcción sustentable, tenemos ya todos los elementos, lo que nos falta a veces es incorporarlos desde los modelos de desarrollo para poderle dar a la gente vivienda más digna, asequible y obviamente con sustento para los siguientes años. Infraestructura inteligente, esto debería ser un driver en todas las licitaciones, pero sabemos que todavía estamos como en un proceso de adopción. El sector de la construcción sabemos que es uno de los sectores más importantes en términos económicos, pero también que va un poco más lento en la adopción de términos tecnológicos y de innovación. En términos de energía, agua y producción limpia, sabemos que la gran industria hoy está empezando a adoptar machine learning, está adoptando tecnología 3D, robótica, internet de las cosas, etcétera. Y es donde tenemos que potenciar que esto no sea accesible solamente para empresas que tienen un músculo financiero tal, sino que pueda llegar a los encadenamientos productivos a través de diferentes dinámicas donde las pymes y las startups se puedan insertar rápidamente a estos modelos de desarrollo conjunto. Uno hay ciudad circular si no hay ciudadanos circulares y un ciudadano circular es una persona consciente que tiene un pensamiento sistémico, que trabaja en dinámicas colaborativas, que siempre está pensando en cómo mejorar, cómo innovar, pero que es en conexión con un propósito de vida y con un propósito de por qué quiero hacer esto y hacia dónde lo quiero llevar. Multimodal, porque es capaz de adaptarse a diferentes momentos, a diferentes contextos y de adaptar tecnologías dependiendo la necesidad de los usos. Es decir, podemos pensarlo desde la movilidad. Yo ya no necesito un carro 100%, yo necesito un carro en un pedazo de mi tiempo y en ciertas rutas. El resto del tiempo me puedo mover en diferentes vías, bicicleta, caminando, metro, autocompartido, etcétera. Ese es el tipo de pensamiento de este ciudadano. Y si queremos transformar las ciudades, tenemos que empezar por insertarle al ciudadano esta nueva forma de ver el espacio público. Necesitamos generar una cultura local donde potenciamos el consumo local para que crezcan nuestras empresas, pero también potenciamos algunas dinámicas globales para que estas empresas puedan emerger y llevar sus productos y servicios a otros lados. activismo, no de redes sociales, activismo real, donde podamos ser muy activos en el implementar, en crear, en desarrollar dinámicas, en juntarnos con otros para poder hacer alianzas y poner al servicio de la ciudad y del ciudadano como las diferentes soluciones de las que estamos partiendo. El prosumidor que ya hablamos de él y obviamente ser personas muy conscientes de nuestros impactos. Los principios de la economía circular obviamente son tres. Diseñar para cero contaminación y poder tener esa generación de residuos en los mínimos, que sabemos que en una primera etapa será una transición en la que poco a poco iremos mitigando, pero que en un horizonte de largo plazo podamos ser países donde realmente gestionemos muy inteligentemente los materiales y no necesiten llegar allá a esas cadenas de final del tubo. Mantener los productos y los materiales en uso. Para eso existen modelos de negocio, tecnologías habilitantes, existen diseños y procesos de diseño encaminados a que los materiales se puedan recuperar una y otra vez. Y finalmente, cómo regeneramos los recursos y los sistemas naturales desde las decisiones que tomamos desde el proceso mismo de diseño de un producto o servicio para que en el tiempo se puedan tener una y otra vez sin comprometer los recursos de las generaciones venideras. Entonces, poco a poco es ir pasando de esta economía lineal, donde todo lo que se extrae prácticamente se vuelve un residuo y un costo de gestión, hacia una economía circular donde podamos evitar todos estos sobrecostos y todos estos impactos negativos y mantener en el tiempo el valor de las cosas, el valor de los procesos y todo el conocimiento que está inyectado dentro de cada fase de producción. Ahí generamos muchísimos empleos. Rediseñar nuestras ciudades un poco pensando en los modelos de comportamiento. Nosotros desde el diseño tenemos que pensar en cómo queremos que ese ciudadano se comporte, cómo queremos que consuma, cómo queremos que se produzca para ese consumo final, cómo queremos que sean los empleos del futuro. Esas decisiones las vamos a tomar desde los procesos mismos de reconfiguración de nuestros espacios. Aquí les pongo a manera de ejemplos, como muy cortos, tres formas de resolver una misma necesidad. La podemos resolver desde la innovación en los materiales, materiales que ya están disponibles en algún lugar, como pueden ser los materiales plásticos, materiales que nos permiten regenerar los recursos, como pueden ser este tipo de pisos permeables donde mantenemos los mantos acuíferos recargados una y otra vez sin que eso sea un problema. O incluso poder utilizar tecnologías que circule o no circule un vehículo por encima, podamos seguir generando energía y podamos seguir alimentando nuestra matriz energética de la ciudad o incluso hasta exportar. Entonces estamos hablando de muchas maneras que resuelven una misma necesidad, pero que generan otros impactos positivos tanto en lo económico, en lo ambiental y sobre todo en lo social. Hoy vemos modelos de pequeña escala que han crecido y que se vuelven modelos de alto impacto, como pueden ser estos nuevos mercados de materiales, donde no es solamente un nuevo mercado para transar y un nuevo mercado para generar valor, sino también son mercados que generan un montón de empleos hacia atrás, porque hay todo un encadenamiento de recuperación de materiales y hay unos nuevos modelos de negocio que quedan conectados en la intermediación con componentes tecnológicos y con componentes de digitalización. Entonces ahí estamos hablando de nuevos empleos de mayor calidad, donde los jóvenes de ahora tendrán que insertarse bajo esa mirada del valle del software. Hablamos de plataformas donde podemos compartir no solamente materiales, sino que podemos compartir servicios para adquirir productos como servicio. Esto también lo podemos trabajar de una forma ágil, una implementación relativamente rápida, donde empezamos a crear todos estos nuevos mercados que van transformando las dinámicas de la ciudad, donde la gente encuentra lo que necesita para los 5 o 10 minutos que lo requiere. Va a generar un empleo, va a generar un ingreso a una empresa, pero también va a satisfacer una necesidad sin extraer y sin generar una disposición final innecesaria. Nosotros desde Camel Hub, pues somos un hub de innovación circular que creemos en la cuarta revolución industrial como el gran habilitador de la economía circular. Hay muchas prácticas circulares que se han trabajado durante mucho tiempo, pero que gracias a la tecnología se pueden masificar. Hoy podemos generar confianza gracias a los datos, a los mecanismos de trazabilidad y de confidencialidad. Antes eso era más complejo o se refería a grupos mucho más cerrados. Hoy podemos generar comunidades muy grandes donde tenemos todos estos elementos trazables. ¿Qué hacemos desde el hub? Trabajamos en innovación específica sobre retos, trabajamos en circularidad para sectores empresariales o para industria y también podemos trabajar en macro para apuestas ya mucho más grandes de ciudad como hojas de ruta. Trabajos como los que hemos hecho pues ya con organizaciones como Naciones Unidas. Esto es lo que nosotros vemos y así concluimos la presentación. Vemos una realidad distinta, completamente nueva. Es un mundo que se transformó muy rápidamente y ahí hay un montón de oportunidades y que muchas de ellas son exponenciales. Si hoy somos capaces de entendernos en esa nueva realidad y en ese mundo de oportunidades, vamos a empezar a generar innovación y por ende valor en términos de sustentabilidad y de economía circular. Muchas gracias. Mauricio, mis agradecimientos, excelente presentación. Cada vez que yo converso con Mauricio es como una cátedra, aprendo pero toneladas. Yo quiero hacer dos preguntas a Mauricio y quiero animar a los que nos están acompañando en esta videoconferencia para que hagan sus preguntas. Mientras tanto yo le hago dos preguntas a Mauricio. Clarísimamente en su exposición queda planteado de que ciudad circular es un modelo de planificación de territorio. La pregunta es ¿por qué hay que abordarlo como un modelo de planificación de territorio? Y la segunda tiene que ver con el concepto que hablaste acerca de ciudadano circular. El ciudadano circular es un ciudadano que es responsable en su consumo. Eso requiere una nueva cultura. Bueno, Carlos, respondiendo a la primera, hay que entender que una ciudad es como un metabolismo, ¿no? Uno de los grandes principios de la economía circular, si te acuerdas de la mariposa, estamos hablando de un ala que es toda la parte biológica y la otra ala que es toda la parte técnica o industrial. Entonces, no hay ciudad que no tenga esos dos componentes. Si nosotros en la ciudad logramos que ese metabolismo entre en dinámicas de circularidad, es decir, el agua que entra salga como tiene que salir o no salga porque se circulariza una y otra vez. La energía que estamos transformando a partir de alguna fuente limpia y que la podemos poner al servicio del ciudadano y después recuperar para mantenerla en estos ciclos industriales o de o de diferentes tipos de servicios, vamos a poder tener siempre la disponibilidad de los recursos, bajos impactos en términos ambientales y unas mejoras para el ciudadano en costos, en calidad del servicio, en eficiencia, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que pensar que esa ciudad, al igual que una empresa pequeñita, es un metabolismo, solo que de una escala mucho mayor y que todo lo que entra tenemos que tener un plan de cómo se va a mover dentro de los circuitos para que esas corrientes puedan estar en ciclos cerrados generando valor. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es para que la ciudad pueda ser circular, tiene que tener sí o sí a un ciudadano que esté de acuerdo con esa visión. Un ciudadano que sea actor activo dentro de ese circuito, porque yo como ciudadano voy a consumir en una lógica de acuerdo a lo que está pensada esa ciudad. Ejemplo, ¿qué pasaba en los años 80? Se diseñaban las ciudades para la gran infraestructura y para los vehículos y para el sedentarismo, un poco así, por decirlo. El ciudadano entraba en esa lógica y es un ciudadano que hoy día es un ciudadano consumista y es un ciudadano que no se mueve fácilmente y que tiene como prioridad las comodidades. Si yo estoy pensando en un modelo circular, tengo que poner desde el inicio quién va a ser ese ciudadano que va a vivir dentro de esa dinámica. Y si no somos capaces de definirlo desde la fase de diseño, difícilmente lo va a adoptar en el futuro. Entonces, todo lo que diseñamos en infraestructura, en tecnología, va a perder muchísimo impacto porque ese ciudadano que está llamado a ser el que potencie ese modelo no va a estar en la jugada. Entonces, por eso es tan importante este paquete, ¿no? Entre ciudadano y ciudad circular. Porque es quien nos va a dar sus datos, es quien va a gestionar eficientemente, etcétera. Mauricio, mil gracias por tu presentación. Excelente. Vamos a continuar con la videoconferencia y le vamos a dar paso a la doctora Victoria Duque de la firma Triciclos. Ella es country manager de la firma Triciclos acá en Colombia. Está radicada en la ciudad de Medellín. Y su presentación nos va a hablar acerca de cómo pasar de los conceptos de la economía circular a la acción, muy aplicado a la empresa. Victoria, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta videoconferencia. Adelante, Victoria. Carlos, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Medellín por esta invitación. Muchas gracias por la presentación. Así es, Triciclos viene trabajando en temas de economía circular ya hace 11 años. Esta es nuestra declaratoria. Carlos, la basura es un error de diseño que necesita ser resuelto en concordancia con lo que estaba mencionando Mauricio. Si tú ves los ciclos biológicos, los ciclos de la naturaleza, el concepto de basura no existe. El concepto de basura es un concepto propiamente creado por el hombre. Entonces, la economía circular lo que busca es eliminar ese concepto de basura. Estas son las tendencias desde 1750 hasta el 2010 de los indicadores socioeconómicos y desarrollo de la humanidad. Claramente que esto nos indica que nuestro desarrollo como especie hemos sido exitosos en la evolución que hemos tenido, pero si analizamos las tendencias desde 1750 hasta 2010 en la misma década de la estructura y el funcionamiento del sistema terrestre, pues nos damos cuenta que ahí sí ese modelo de desarrollo no ha sido tan exitoso. Dame un segundo. ejemplo. Si ves, estos son los indicadores de crecimiento de desarrollo socioeconómico y estos son los indicadores de comportamiento del sistema. Entonces, claramente que ha sido un modelo que va en total contravía de un desarrollo sostenible. Los últimos cuatro años, pues hemos marcado récord en el aumento de la temperatura. Esto no es un dato ni un factor oculto y bien sabido, pero los indicadores de calentamiento terrestre que estamos teniendo últimamente, los indicadores de sobregiro de consumo de recursos naturales, pues nos marcan una tendencia que es bastante desalentadora. Esa tendencia, ya vamos a hablar más adelante cómo vamos en la ambición climática y qué se pronostica para los próximos años. Tal vez vemos muy lejano las consecuencias de cambio climático. De pronto, la pandemia fue algo que nos tocó y que lo vivimos de manera muy cercana. Cambio climático está inminentemente como un peligro, pero como no nos toca de primera mano o todavía no logramos interiorizar el ciudadano, no logro interiorizar el riesgo que implica cambio climático, pues no estamos tomando la acción y la ambición necesaria para alcanzar esas metas que nos debemos trazar como humanidad, que es lo más completo. Pues a medida que se descongela la capa ártica, pues suben los niveles del mar y estas aguas saladas pues empiezan a permear ecosistemas que no están acostumbrados a esta salinidad, generando la cantidad de desbalance que hoy vemos. Entonces, aguas que antes eran cálidas y hoy están cambiando su temperatura. Eso implica que las especies tienen que adaptarse, las que se pueden adaptar y las que no se pueden adaptar, pues simplemente empiezan a desaparecer. 80% de los bosques perdidos. Esto es una de las medidas necesarias para abordar cambio climático, la captura de CO2 y lo que te estaba comentando, lo que les estaba comentando al inicio es cómo va esa trayectoria, cómo vamos como humanidad, cómo vamos como planeta en las metas de ambición climática. Nuestra tendencia actual nos remite a que ese incremento de temperatura va a estar más o menos en 4 grados centígrados. Este calentamiento simplemente hace invivible, ya inhabitable un planeta. Nosotros debemos alcanzar esa meta de propender por no incrementar la temperatura al 1.5 grados centígrados al 2050. La tendencia es que eso se va a alcanzar en 10 años. Entonces, los resultados de la COP25 en Madrid no fueron los resultados que necesita la humanidad y no fueron los resultados que necesita el planeta. Entonces, hoy estamos en una carrera hacia la ambición climática que realmente y es la realidad, no vamos en el camino que es como especie, no vamos en el camino que es hacia el logro de esa meta. En términos de residuos, pues más de 2.000 millones de toneladas que estamos generando, esto causando impacto en ecosistemas terrestres y marinos. Socialmente, no solo con impactos ambientales, sino que socialmente hay personas y hay poblaciones que no solo viven de la basura, sino que viven en medio de la basura. Más de un 30% de alimentos que se desperdicia. Esto es completamente inconcebible cuando tenemos una brecha social y una línea de pobreza, unas brechas de pobreza tan grandes. Lo que está pasando a nivel, pues, de todos los residuos que se están filtrando y las islas de plástico que se forman por las corrientes oceánicas, estas cinco grandes islas, y que todos los días vemos una noticia asociada a los desechos, a los residuos que se filtran a través de nuestros cuerpos de agua y llegan a los océanos. Aquí el problema no es la tortuga que se quedó enredada en la red de pesca. Claramente son las imágenes y lo que vemos en medios y en redes sociales, pero no olvidemos, Carlos, que es en los océanos en donde se genera más del 70% del oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, siempre hemos asociado como el Amazonas o los bosques como el pulmón de la tierra, pero más del 75% del oxígeno que respiramos es generado en los océanos por las plantas que están en los océanos. Si analizamos cómo ha sido nuestro modelo de producción, pues, es un modelo que hoy nos tiene con ese sobregiro de recursos naturales, que hoy ese modelo de producción y ese modelo de desarrollo le llevó a ponerle fecha de vencimiento, fecha de caducidad al planeta y a la supervivencia de todas las especies. Básicamente, eventualmente, el planeta estará en la capacidad de regenerarse. Lo que está en peligro es nuestra supervivencia, la supervivencia humana y de muchísimas especies. Hay 100 empresas en este momento que representan más del 66% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Este es nuestro modelo como que viene en total contravía, pues, con una economía circular, una economía lineal en donde nos hemos acostumbrado a extraer, producir, consumir y desechar sin pensar en qué va a pasar después del uso de esos productos o cosas que hemos construido. ¿Por qué es tan importante el diseño y pensarse una ciudad circular, pensarse un producto circular, pensarse unos hábitos circulares? Porque toda la carga ambiental, todo el impacto ambiental de un edificio, de un producto, de un vehículo, de una ciudad, se puede mitigar en la etapa de diseño. El 80% de esa carga y de ese impacto ambiental se puede mitigar en la etapa de diseño. Es decir, lo que tenemos que empezar a cambiar es la forma en cómo nos pensamos las cosas. ¿Por qué es tan importante la economía circular en este momento bajo un panorama de acción climática? Este reporte fue lanzado en diciembre, en diciembre, en la COP25. Es un informe de la Fundación Ellen MacArthur, en donde, a través de una investigación que realizaron, efectivamente, las estrategias y las acciones enfocadas hacia energía, como eficiencia energética, energías renovables, movilidad eléctrica, contribuyen o aportan a la reducción del 55% de las emisiones. Pero tenemos un 45% restante en donde, sin duda alguna, ese 45% restante de emisiones de gases de efecto invernadero se logran mitigar y neutralizar con economía circular. Esto, a mí me gusta partir por la dimensión ambiental porque debería primar, o sea, no podemos pensarnos una empresa sin planeta, no podemos pensarnos una ciudad sin planeta. O sea, primero está esa dimensión mucho más suprema, pero me gusta abordar también qué confluye en todas estas estrategias y objetivos de alcanzar, objetivos de desarrollo sostenible, carbono neutralidad. Entonces, hay una dimensión financiera que empieza a ser muy relevante para empresas y para startups también. Y es que los inversionistas empiezan a plantearse y empiezan a generar cierta presión sobre las compañías para adoptar medidas de sostenibilidad. Entonces, grandes inversionistas empiezan a hacer presión sobre la reducción de plástico, por ejemplo, sobre las grandes compañías. Y más allá en la dimensión financiera, los riesgos o la evaluación de riesgos, la evaluación de riesgos corporativos, ya se empieza a asociar con riesgos climáticos. Entonces, los riesgos climáticos eran, anteriormente no era algo que estaba considerado entre una evaluación de riesgo corporativo, pero hoy los inversionistas, hoy el sector financiero, empiezan a evaluar las empresas bajo esta lupa. O sea, si es una compañía que hace parte de un sector que está en riesgo a causa del cambio climático, por ejemplo. Desde la dimensión del consumidor que lo abordó también un poco, Mauricio, tenemos un nuevo consumidor que está dispuesto a pagar un extra. Tenemos un consumidor que está dispuesto a pagar ese extra o a comprometerse o a consumir productos de empresas que dentro de su filosofía, dentro de su ADN, dentro de sus productos, toma en cuenta los impactos sociales y ambientales que puede causar. Entonces, esta es una encuesta de Nielsen del 2018-19, se lanzó en el 2019 en donde los productos que tenían criterios de sostenibilidad crecieron más de un 3.7% versus productos convencionales que solamente crecieron un 0.7%. Productos con algún label de materiales no contaminantes, materiales limpios, materiales orgánicos o 100% naturales crecieron un 4.3%. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Tenemos una urgencia climática a causa del modelo de desarrollo en el que venimos creciendo. Desde la dimensión financiera, los riesgos corporativos ya se asocian a riesgos ambientales y los inversionistas también empiezan a ver de forma distinta aquellos negocios, aquellas compañías que mitigan, neutralizan o hacen un aporte positivo a estas problemáticas ambientales y sociales. De esta encuesta de Nielsen, el 73% de los consumidores están definitivamente dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo para marcas y productos que impacten positivamente en el medio ambiente. ¿Qué está detrás del producto? No solamente el empaque, no solamente materiales, lo que detrás de mi producto o cómo puedo hacer que mi producto tenga una valoración de sostenibilidad. Hay distintas estrategias, entre ellas la incorporación de energías renovables, el uso eficiente del agua, neutralización de mi huella de carbono, incorporación de material reciclado en el empaque, medidas pasivas como usar menos empaque, incorporar materiales que no sean nocivos ni para la salud humana ni para el medio ambiente y pensar en, después de que el consumidor final use mi producto, qué va a pasar con ese producto, a dónde va a llegar. Pensar en que ese producto o evitar que no llegue a un relleno sanitario, por ejemplo. De los encuestados por Nielsen, el 30% estaba dispuesto a pagar un extra por consumir un producto con algún claim de sostenibilidad. Entonces, desde la filosofía de economía circular y de la filosofía de la cuna a la cuna, nosotros digamos que venimos abordando hasta ahora tímidamente una trayectoria hasta hacer los menos malos, que mi producto sea menos malo, que mi desarrollo sea menos malo y en algún momento pues esta trayectoria no nos va a ser suficiente a lo que estamos llamados hoy sin perder de vista bajo la urgencia climática, es a seguir la trayectoria más buena. Es decir, cuando nosotros seguimos la trayectoria menos mala, estamos llegando a un punto cero de neutralización. Cuando empezamos a seguir la trayectoria más buena, empezamos a generar estrategias restaurativas. Entonces, agricultura restaurativa, no solo llegar a esa neutralidad, sino emplear sistemas regenerativos para recuperar todo el daño acumulado del sobregiro ambiental que traemos hasta el momento. Estos son algunos casos de innovación que hemos desarrollado, en los que hemos acompañado a grandes compañías del sector de consumo masivo, a empresas de servicios. Este es un modelo desde la filosofía de economía circular, es un modelo en donde el empaque, el residuo del empaque se elimina por completo. Esta compañía de productos de cuidado del hogar se reinventa o se rediseña su modelo comercial para pasar a un modelo de refill en donde simplemente todas las toneladas de polietileno alta densidad que estaban generando a través de los empaques y envases, pues ya no se generan porque el consumidor puede ir con su mismo empaque y hacer una recarga del producto. En este caso, acompañamos a Entel, que es una compañía de telefonía móvil, abrir una nueva línea de servicio. Recordemos que desde la economía circular hay una estrategia que es reparar y alargar la vida útil. El problema no es el problema no es el carbono per se, sino que ese carbono que está activo y que está ya puesto en la economía a través de los productos que fabricamos, no logramos mantenerlo un tiempo prolongado para mitigar o disminuir esos impactos que genera la extracción y la producción de nuevos productos. Entonces, aquí acompañamos a Entel a generar una nueva línea de servicio en donde los clientes de esta compañía pueden llevar sus equipos móviles celulares para ser reparados y alargar la vida útil de los equipos. Este, claramente que esta es una estrategia de economía circular que logra o que empieza a dar reversa sobre el concepto de obsolescencia programada que fue introducido por la industria de la iluminación hace muchos años en donde llegamos a un punto en donde reparar una impresora era mucho más costoso que comprar una nueva. Todos estos modelos, las grandes compañías, incluso la industria de la iluminación, como Philips, empiezan a dar reversa sobre estos modelos que son simplemente insostenibles. Y para continuar, y como sé que hay personas que, o asistentes que están en la industria de la construcción, este es un proyecto que desarrollamos para Tonicor, que es una empresa de la industria láctea en Ecuador, a través de una certificación para edificaciones, que es la certificación True Zero Waste. La certificación True Zero Waste, como su nombre lo dice, pues lleva o certifica aquellas edificaciones, operaciones, plantas que logran desviar de relleno sanitario sus residuos. Entonces, el 100% de esos residuos logran ser aprovechados o se les logra dar un cierre de ciclo completo. Entonces, aquí acompañamos a Tonicor en su estrategia de Zero Waste a través de un diagnóstico inicial de brechas, en donde se genera pues un plan de cierre de brechas para finalmente lograr la certificación. La certificación hace parte del GBCI, del Consejo de Construcción Sostenible de Estados Unidos. Hace parte de ese, digamos, de ese pool de certificaciones que muchos de los que están en este momento conectados deben conocer, como la certificación LEED, y es una certificación que se le otorga a edificaciones o a plantas de producción que son cero residuos. Está disponible para, hoy en este momento en Colombia, Colgate es una planta que está certificada con True, y es una tendencia que viene creciendo dentro de ese portafolio o anico de certificaciones. Dentro del acompañamiento que nosotros hemos venido desarrollando a distintas compañías de consumo masivo, hemos logrado analizar más de 30.000 empaques de más de 30.000 productos a lo largo de América Latina con una herramienta propia de triciclos que es el índice de reciclabilidad. Por aquí han pasado más de 30.000 productos con un solo objetivo y es corregir esos errores de diseño, corregir esos errores de diseño que hacen que un empaque o un envase al final de su consumo o de su uso no se puede incorporar en otras cadenas productivas. Este es un ejemplo que desarrollamos en Tony Corp, en donde se logran identificar retos de diseño, como por ejemplo la incorporación de un elemento de menos de 7 centímetros, como es un pitillo que fácilmente se puede perder en la cadena de valor, y no es un elemento de un solo uso, en donde esta compañía con el análisis toma la determinación de eliminar el pitillo del empaque. Tintas, etiquetas que perjudican o que impactan en la reciclabilidad de este producto. Siguiendo en esta línea como de posibilidades de sostenibilidad e innovación en economía circular, existe otra certificación que es la certificación Cradle to Cradle de la cuna a la cuna, en donde yo puedo certificar un producto o puedo certificar una edificación. En Colombia tenemos un edificio que fue diseñado con Cradle to Cradle, que es el edificio de la Universidad EAN, y es otra posibilidad para aquellos arquitectos y desarrolladores de proyectos constructivos que están en mira o enfocados en certificaciones como LEED, EDGE, WELL, para considerar dentro de las posibilidades de certificaciones. Aquí la edificación es pensada en múltiples usos o en múltiples ciclos, sus materiales, la energía que es incorporada, embebida en los materiales, el uso del agua, y sobre todo desde el diseño pensada para que si hoy esta edificación es una universidad, cómo después de su fin de uso fácilmente puede pasar de ser una universidad a ser un hospital, como hoy puede ser en el caso de Renault, cómo hoy puede ser un showroom de carros, pero mañana cuando Renault no esté ahí y no sea un showroom de carros, cómo esa edificación puede ser un edificio de apartamentos. Estos son algunos otros ejemplos de sostenibilidad e innovación, economía circular. Grandes marcas y compañías empiezan a adquirir compromisos globales de reducción, de alcanzar que al 100% de sus empaques sean reciclables, desviar la mayor cantidad de residuos a relleno sanitario. Y esta es una iniciativa de Unilever, de un producto de cuidado de aseo personal, en donde yo ya no compro toda una botella y genero este desperdicio de empaque, sino que compro simplemente el repuesto o el refier. Más iniciativas y demostraciones, lo hemos reiterado en todas las ponencias, el consumidor está exigiendo o está cambiando de mentalidad, se está comprometiendo con iniciativas. Entonces, recuerdo que al inicio este producto, que Colgate ya lo tiene dentro de su portafolio, que es el cepillo de dientes de bambú, al inicio este producto solo lo encontrabas en tiendas especializadas o en tiendas orgánicas o dedicadas a un nicho de mercado muy específico. Hoy las grandes marcas empiezan a migrar hacia estos modelos porque el mercado cambió simplemente. Entonces, las tendencias de cero residuos no solo están enfocadas a operaciones, a plantas o edificaciones, sino que es una tendencia que se empieza a incorporar muy fuertemente en el consumidor final. ¿Cómo genero yo desde mis hábitos diarios, desde mis hábitos de consumo, menos residuos? ¿Cómo reduzco la cantidad de plástico? ¿Cómo reduzco la cantidad de desechos que genero en mi día a día? Esto es un poco más de la tendencia de cero residuos, desplastificación de mis hábitos de consumo. Victoria, dado que tenemos limitaciones con el tiempo, quería pedirte que por favor vayas terminando tu presentación. Muchas gracias. Sí, Carlos. Para finalizar y concluir, si nosotros nos pensamos las ciudades, los productos, si nos pensamos los negocios y las empresas, desde esa mentalidad circular en donde el concepto de residuo, yo trate de eliminarlo, en donde propenda por la circulación de aquellos elementos y aquellos productos buenos para el medio ambiente, en donde yo logre mantener productos, componentes y materiales en su más alto nivel de utilidad y valor, y que funcionen de manera efectiva en cualquier escala. Porque ese es otro de los desafíos que tenemos, que estos desarrollos o nuevos emprendimientos que buscan solucionar una problemática social o ambiental tienen grandes retos al momento de pasar a una gran escala. Listo, Carlos. Entonces, ya podemos. Victoria, mil gracias. Excelente tu presentación, muy ilustrativa. Tengo dos preguntas para Victoria. La primera viene de David García y pregunta si actualmente existe alguna plataforma a nivel local. Yo no sé si esta sea para Victoria o para Mauricio, pero se la voy a plantear a Victoria. Si existe alguna plataforma a nivel local que integre los actores del ecosistema de economía circular. Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta viene de Isabel Román, que pregunta si se puede vincular el sector textil en este sistema, específicamente ropa interior. Adelante, Victoria. Sí, hay varias plataformas locales. Hay dos plataformas locales. La plataforma de economía circular, que yo creo que Mauricio les puede contar más a profundidad. Y se están creando bajo la Estrategia Nacional de Economía Circular, Marketplace y plataformas que integran los actores. Pues hoy por hoy, como entrar a una base de proveedores, no está disponible. Conozco plataformas internacionales en donde puedes ingresar y ver aquellos proveedores de materiales, insumos. En cuanto al sector textil, desde la economía circular y desde la Fundación Ellen MacArthur, es un sector que tiene mucha relevancia hoy por hoy porque genera demasiados impactos ambientales. Genera demasiados impactos ambientales en el consumo de agua, energía y sobre todo residuos. Entonces, la Fundación Ellen MacArthur tiene metodologías específicas para el sector textil. Muy bien, Victoria. Muchas gracias por tu presentación. En aras del tiempo, le vamos a dar paso a la presentación de Rubén Villegas y de Camilo García de Ruta N, quienes nos van a hablar acerca del tema de políticas, de innovación y emprendimiento. Adelante Rubén y Camilo, bienvenidos. Buenos días, muchas gracias, Carlos, por la invitación y a Laura y Ana María también de la Cámara que ayudaron con todo este tema logístico. Denme un segundo. Les comparto pantalla. Por favor, me confirman cuando se vea. Confirma, hola, tenemos en pantalla, Camilo, adelante. Perfecto, listo. Bueno, Rubén y yo vamos a hablar un poco sobre la importancia de incorporar el concepto, y no solo el concepto, sino medidas concretas de economía circular en el marco de las políticas de innovación y cómo eso tiene una importancia central a la hora de repensar un modo, de alguna forma, el modelo productivo y los patrones de producción y consumo que tenemos hoy en día, especialmente para el caso de las ciudades. Y cómo, además, aunque ya en las anteriores presentaciones se ha llevado esto a casos muy concretos, quisiéramos mostrar también un poco cómo eso puede generar oportunidades de negocio muy concretas, tanto para emprendedores como para las mismas ciudades. Porque lo que uno ve a veces, desde la perspectiva también del sector público como policymaker, es que cuando uno habla de esto, el sector público a veces nos va muy lento y luego es como un tema casi que de ciencia ficción. Uno dice, pero mira, hay muchos países que lo están haciendo, que han avanzado muchísimo en esta dirección. Y es como, sí, pero siempre falta algo, siempre es que ellos son más avanzados, que su trayectoria de desarrollo es diferente y lo pueden hacer. Y en realidad son cosas que no son de ciencia ficción, que son de la vida real y que son supremamente plausibles. Entonces, el primer punto es justamente la forma como hemos pensado, hemos, quiero decir, los países y los policymakers en general, las políticas de innovación. Y las políticas de innovación usualmente, para no entrar como en demasiado detalle con esto que puede ser supremamente aburrido por la carga teórica, se han diseñado, se han imaginado desde hace muchas décadas casi que de una forma lineal, una forma lineal que va desde la ejecución de actividades de investigación y desarrollo con una finalidad comercial muy específica que conduce a la introducción de un bien o un servicio novedoso o significativamente mejorado al mercado con la esperanza que al introducirlo al mercado eso crea nuevos negocios y con esos nuevos negocios se genera crecimiento económico. Y con ese crecimiento económico, lo que nos dicen, pues, desde estas teorías que se expresa en indicadores como el producto interno bruto, hay como una especie de efecto de derrame hacia el resto de la economía y efecto de derrame implica también generación de nuevos empleos, disminución de la inequidad y más oportunidades para todo el mundo, que es un poco, digamos, lo que se dice desde la ortodoxia, desde este enfoque de políticas. Y si uno mira Colombia, a veces de manera expresa, pero a veces también de manera implícita, ha tenido diferentes tipos de políticas de innovación y políticas de desarrollo productivo que realmente no han generado un cambio sustancial en esos patrones de producción y consumo en nuestras ciudades y en la sociedad en general. Y por esa misma vía tampoco han contribuido significativamente a la solución de grandes problemas de la sociedad, por ejemplo, la inequidad. Y un gran problema que tiene que ver con todo eso que estamos hablando y es el gran deterioro medioambiental generado por muchas décadas de prácticas productivas en diferentes sectores que definitivamente no son sostenibles. Y a eso hay que sumarle adicionalmente la existencia de unas situaciones de orden público que lleva también a que ese deterioro medioambiental también por el gran número de actividades ilegales realizadas por diferentes actores. Esas orientaciones de política de manera lineal, que es un poco lo que ustedes ven ahí en ese gráfico, han sido cuestionadas en los últimos años por diferentes economistas y diferentes expertos en este tema. Y se ha cuestionado un poco el hecho de poner el foco en crecimiento económico como tal expresado en el PIB. Es decir, que a la política de innovación lo que le importa es el crecimiento económico. Y la forma como se ha repensado es cambiando un poco el eje central de la tensión del crecimiento económico hacia la solución de grandes problemas y de grandes desafíos sociales. Es decir, cuáles son los grandes problemas que afectan a las sociedades hoy en día y cómo la política de innovación puede generar cambios o puede permitir la generación de unas soluciones innovadoras para atender a esos grandes desafíos. Y eso en la literatura pues tiene muchos nombres. Unos hablan de políticas orientadas por nisiones, otros hablan de políticas de innovación transformativa. Pero lo que está de fondo precisamente, y repito, es el reconocimiento del potencial de la innovación para resolver unos retos de muy alto valor social y ambiental que trascienden de alguna forma las consideraciones meramente económicas. Pero que al mismo tiempo no es que se desprendan del todo esas consideraciones económicas, sino que adicionalmente habilitan espacios y habilitan instrumentos y oportunidades para la generación de nuevos negocios. Tanto emprendimientos, digamos, de pequeña escala como negocios gigantescos de ciudad a gran escala que vamos a mencionar ahorita tangencialmente porque ya los expositores anteriormente lo han mencionado. Y acá hay un punto, un punto clave y es cómo esto afecta a las ciudades o por qué esto afecta a las ciudades. Yo acá no voy a tener mucho porque también lo he mencionado anteriormente, pero hay unas realidades que son casi que indiscutibles y que no se pueden ignorar y es que según cálculos de diferentes organizaciones internacionales para el 2050 se espera que dos tercios de toda la humanidad viva en ciudades. Y esas ciudades hoy en día y si seguimos como estamos hacia el futuro con un modelo de economía lineal van a enfrentarse cada vez más y va a ser cada vez más crítico los efectos de ese modelo de economía lineal que es básicamente tomo un recurso, lo transformo o hago algo con eso, lo convierto en un bien de consumo y luego lo desperdicio porque lo renuevo y lo compro otro. Que es un poco también lo que decían anteriormente frente a esos esquemas de producción de obsolescencia programada. Eso además es crítico para las ciudades porque las ciudades hoy en día consumen cerca del 75% de todos los recursos naturales alrededor del mundo, producen más del 50% de todos los desechos y desperdicios a nivel global y emiten adicionalmente entre el 60 y el 80% de todos los gases de efecto invernadero. Y eso pues digamos que es supremamente crítico. Por eso digamos que también se habla en el marco de las políticas de innovación de cambiar ese enfoque que mencionaba anteriormente hacia esos grandes retos sociales y eso es parte de esos grandes retos que apuntamos como sociedades y que se han expresado también de alguna forma en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ahí el asunto principal es cómo conectar la política de innovación y los instrumentos que usan los gobiernos incluso los gobiernos locales para el fomento de actividades innovadoras con un claro foco económico a estas grandes necesidades que tiene la humanidad hoy en día y cómo eso se expresa además en el marco de las ciudades. Y un ejemplo claro lo estamos viendo hoy con el tema del COVID-19 es que vivimos en un mundo donde gran parte de la población global vive concentrada o aglomerada en ciudades eso genera muchos problemas eso hace que las medidas para combatir las epidemias sean más difíciles que las medidas de aislamiento social sean más complicadas de tomar y esto como muestran muchos expertos va a seguir pasando y va a tener un impacto cada vez más difícil de manejar y cada vez más grave en las ciudades entonces el asunto de fondo también detrás de las políticas de innovaciones cómo hacer que las cosas que producimos se produzcan de una forma más inteligente cómo hacer además que se produzcan de una forma más barata no sólo en términos de recursos financieros sino de uso de recursos y materias primas y cómo hacer que sea más eficiente desde el punto de vista del uso de esos recursos es un poco desde el punto de vista de la producción pero también desde el punto de vista del consumo que también lo mencionaban antes y es cómo cambiar los patrones culturales de consumo de las sociedades haciendo también que los productos y que de alguna forma se ponga de moda pues que los productos se usen por el mayor tiempo de vida que se alargue más el ciclo de vida de esos productos y se extraiga el máximo valor de esos productos durante todo ese ciclo de vida y que después de ese ciclo de vida de los productos se puedan regenerar y se puedan recuperar para generar un nuevo valor o reintegrarlos a otro ciclo productivo esto digamos que genera muchas oportunidades muchas oportunidades para los gobiernos locales en términos de la forma como piensan sus políticas de desarrollo productivo muchas oportunidades para emprendedores y muchas oportunidades también para empresas que ya están constituidas que ya están consolidadas de alguna forma aunque en términos de moda se reinventen pero es eso es reinventarse y lleguen con una oferta de valor al consumidor final o intermedio que sea de alguna forma circular y que de alguna forma nos ayude a todos y contribuye a alcanzar esas grandes misiones que las sociedades están trazando en este ámbito y hay una cosa importante y es que muchas veces cuando se habla de economía circular y hay un tema de socializar y de alguna forma de evangelizar también a los policy makers la gente piensa automáticamente es como en reciclaje y casi que en algunas de las discusiones o en escenarios donde se discuten las políticas públicas el tema es como economía circular es equivalente a reciclaje y a gestión de desechos y no se piensa mucho a veces en la enorme dimensión de grandes negocios de ciudades y grandes oportunidades que esto puede tener hay muchos casos como decía al comienzo de mi intervención no es un asunto de ciencia ficción muchas ciudades alrededor del mundo lo están lo están haciendo y están teniendo resultados supremamente interesantes en ese sentido precisamente pensando en megaproyectos de ciudad en donde hay un mix entre la política de innovación orientada a retos concretos y a misiones como voy a mencionar en un momento y el concepto o las medidas asociadas a la economía circular Amsterdam y en general todas estas ciudades que hacen parte de ese grupo de C40 tienen casos muy interesantes a mi me gustó mucho el de Amsterdam que desde hace años digamos está intentando cumplir con una gran misión de país que se ha trazado los países bajos que es convertirse en una economía completamente circular para 2050 y usar 50% menos materias primas en todos los procesos productivos para 2030 si uno se traza ese reto en Colombia pues definitivamente suena como algo súper futurista y de ciencia ficción pero hay ciudades alrededor del mundo y países que ya lo están haciendo en Amsterdam en particular se trazó un plan muy interesante que se llama el roadmap de economía circular que tenía diferentes dimensiones una dimensión estaba asociada a los proyectos de renovación urbana básicamente a través de una normativa local se buscó que los proyectos de renovación urbana atendieran a cerca de 32 criterios relacionados con la economía circular y eso después de ejecutarlos después de hacer unas licitaciones públicas con el sector de la construcción para llevar a cabo sus proyectos de renovación urbana logró unos ahorros o logró generar valor por cerca de 85 millones de euros por año adicionales para el sector de la construcción generó unos índices de empleo altísimos de cerca de más de 75 mil empleos adicionales a los que usaban proyectos tradicionales de construcción y bueno unas cifras que no vienen al caso pero que son bastante significativas otro ejemplo también interesante desde el punto de vista de la política pública y de la forma como se juntan a través de una misión es el de Copenhagen que se trazó la misión de reducir el 70% de emisión de desechos municipales para el 2024 para que se hagan una idea la ejecución de este plan que iría anualmente a reducir la emisión de 59 mil toneladas de CO2 y en fin hay muchísimos ejemplos no solo en Europa la ciudad de Aguascalientes de México también tiene unos planes muy interesantes en economía circular y esto se baja también al nivel de instrumentos de política pública y cómo se fomenta este tipo de cosas ya vimos el de Amsterdam que es a través de licitaciones públicas Berlín tiene un caso muy interesante de uso del instrumento de compra pública de innovación que se asoció también al tema de sostenibilidad y básicamente lo que ellos hicieron desde 2010 fue tener una normativa local para el caso de Medellín sería algo como un acuerdo municipal no sé cómo se llame esto en Alemania pero a través de esta normativa local todos los procesos de compra pública de la ciudad tenían que incorporar criterios de innovación asociados a la sostenibilidad esto se hizo para 15 grupos o 15 subgrupos de bienes y servicios que el municipio y que la ciudad compraba anualmente y condujo después de análisis que hicieron a unos datos bien interesantes por ejemplo una reducción de material particulado tenemos después del uso del diésel gigantesco estamos hablando más o menos de cerca de 12 toneladas anuales una reducción de cerca del 47% en gases de efecto invernadero nuevamente eso sería más o menos como 350 mil toneladas de CO2 y unos ahorros en general en diferentes procesos de compra pública de cerca de 38 millones de euros anuales incluyendo costos asociados al sistema de salud por enfermedades derivadas justamente de la emisión de gases de material particulado de enfermedades respiratorias etcétera así que sumarle otros temas que como decía trascienden el simple ámbito del reciclaje y de la gestión de desechos hay temas por ejemplo muy interesantes en otras ciudades asociados a la gestión de servicios públicos por supuesto a la gestión de desechos al manejo de recursos hídricos a la gestión de la biodiversidad etcétera etcétera y para no quitarle todo el tiempo a Rubén simplemente creo que acá lo importante es o la pregunta de fondo es cómo orientar la política de innovación para incorporar la economía circular como uno de sus ejes centrales y dejar y dejar de ver esto como un tema meramente futurista y de la imaginación o una cosa meramente aspiracional o una quijota como decía algún colega hace unos días sino realmente como algo que ya está pasando en donde las tecnologías existen en donde las oportunidades y el mercado ya existen y en donde es un asunto más fundamental para impulsar la transición que debemos atravesar si queremos sobrevivir como sociedad especialmente en entornos urbanos hacia nuevos patrones de producción y consumo que sean realmente sostenibles yo con eso paro y le doy el 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 Rubén gracias Camilo gracias a todos me confirman están escuchando listo perfecto bueno gracias a todos por la invitación voy a tratar de ser muy breve por el tiempo que tenemos voy a concentrarme un poco ya para para redondear la este foro en algunos insectos oportunidades que estamos observando que se están viendo preparé algunos algunas notas para ustedes entonces cómo podemos emprender cómo podemos hacer entreprendimiento a partir de la economía circular si hay una persona que está apenas empezando a mirar este concepto empezando a identificar qué puedo hacer allí entonces uno comienza a observar que se están dando unas tendencias interesantes por ejemplo plastic bank es una compañía es una startup que hoy ya está en haití que está en indonesia que está abriendo una sede en brasil y es muy interesante porque ellos se venden hoy como la cadena de almacenes la cadena de tiendas más grande para personas que están en la pobreza extrema y es una cadena de tiendas de plataforma donde ellos comienzan a conectar todas las personas que pueden hacer todo este proceso de reciclaje y con y con las botellas que reciclan con el plástico que se recicla ellos pueden acceder a todos los bienes bienes y servicios que son básicos para ellos acá estamos temas de educación temas de comida temas de servicios públicos entonces a través de esta plataforma les están permitiendo las personas acceder a los bienes básicos por eso es la cadena de tiendas más grande para las personas que están en la pobreza extrema y cierran su ciclo con el otro lado con compañías como Henkel la alemana donde ya nos explicaron ahora muy bien terminan todo su ciclo llevándolo a un proceso de reutilización para este caso en productos de de packing o también como MDS que también usa todo esto el 75% de 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 social plastic se reusa en sus bolsas y acá hay un concepto muy interesante creo que es el primer insecto para el emprendimiento y es que el plástico social es dinero acá hay dinero esto se tiene que esto se volvió el plástico por ejemplo es un bien transable la gente está dispuesta a intercambiar bienes y servicios por plástico entonces eso se convierte en un tema muy interesante primero porque se están pensando en temas de plataforma y segundo porque le están incorporando un componente fintech y un componente de intercambio que permite que el modelo sea sea escalable lo segundo que podemos observar en tendencias es la minería urbana hay 10 veces más oro plata platino y para la vida en una tonelada de 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 productos electrónicos que en una tonelada de mineral extraído de la superficie de la tierra entonces acá de futuro comenzamos a explorar cómo la minería urbana y cómo se comienzan a pensar centros de minería urbana para todo el aprovechamiento de estos minerales de oro de plata platino pero por el otro lado acá hay un caso que viene de Ghana donde están construyendo por ejemplo unos makerspace acá lo llaman spacecraft donde están integrando todas las personas involucradas en el reciclaje pero también personas que están en los talleres personas que están haciendo electrónica personas que están necesitando materiales para hacer reparaciones y comienzan a incorporar otro mundo alrededor de la minería urbana y es el tema del conocimiento acá necesitamos tener una apuesta muy grande para que las personas sepan cómo se puede hacer ese aprovechamiento cómo se puede utilizar todo esto cómo no veo la basura como basura sino que veo la basura como una como un instrumento que me permite crear nuevos elementos nuevos materiales o reusarlos en otros en otros componentes entonces tenemos zonas en la ciudad donde hay una industria metalmecánica grande hay una industria hay un sector muy grande de reparación de electrodomésticos donde tenemos que empezar a vincularlos y a enseñarles cómo se puede utilizar esto entonces acá hay un caso en Ghana que nos interesa mucho que es bueno y que podemos observar cómo está materializando esto y adicionalmente el concepto de minería urbana se vuelve fundamental en estos procesos Verónica nos habló mucho de esto esto más pensado para la industria acá vemos un sector muy interesante como el sector automotriz que es un sector que se está pensando de fin de end to end de cómo se hace todo el aprovechamiento hoy vemos cómo el 95% de las partes de un vehículo se pueden reutilizar y vemos cómo el 35% de un vehículo hoy está construido a partir pues su masa está construida a partir de otros elementos y comenzamos a ver casos como Muevete de Bayrenault que salió a finales del año anterior donde están utilizando lona de tapicería espuma de tapicería sintético y las suelas a partir de a partir de los elementos de los vehículos entonces cómo estamos pensando en las industrias no sólo el 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 producto final sino como desde el inicio desde el diseño estamos pensando cuáles van a ser los nuevos usos que le vamos a dar a todas las partes que tienen que ver con nuestro producto y Nike por ejemplo es otro ejemplo que comienza a hacerlo muy bien donde ya vemos lanzamiento de varios productos que tienen un alto componente de materiales reciclados y en otros proyectos de ellos podemos observar también cómo están innovando muy bien en la en la están inventando nuevos materiales a partir de estos desechos y acá hay una hay una hay algo interesante que estaba haciendo la investigación es que en el sector de la arquitectura y de la construcción no observa uno no observo no se observa tan claramente esto y parte de los análisis que hacían es que cuando construimos no pensamos en la demolición estamos pensando solo en la construcción entonces esto es un llamado a la industria de cómo hacemos para pensar en la construcción pero cómo hacemos para pensar más allá en la demolición y esto es cómo hacemos para integrar temas de de big data cómo hacemos para utilizar temas de sensores para saber cómo vamos a hacer toda la gestión de activos y cómo podemos hacer todo el reuso de estos elementos pensemos que una tercera parte de la basura que se genera en Estados Unidos proviene de la arquitectura entonces allí hay un un tamaño de negocio lo suficientemente interesante para comenzar a a explorar y a y que nos debería de motivar a desarrollar negocios entonces ese es otro tema interesante entendiendo que el concepto de circularidad comienza con rechazar pero termina con recuperar energía y hay un montón de 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 renglones donde los los corporativos donde nuestras empresas pueden comenzar a a explorar a hacer pinos y pueden comenzar a desarrollar nuevas iniciativas que que generen negocios y que generen valor económico y valor social acá vemos por ejemplo este caso es muy interesante el material el material particular 2.5 este es un grupo salió como la mejor innovación del 2009 por el time magazine esta esta estos chicos lo que hicieron fue que empezaron a observar como el material particulado que salía de de los exhaustos de 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 los carros de diésel lo podían utilizar como pintura entonces se diseñaron y se 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 emaciaron la forma de utilizar ese material particulado y llevarlos a marcadores llevarlos a a a a toners para para impresión y hoy es uno de los marcadores que que se está usando por los artistas para desarrollar arte entonces como como utilizamos este material particulado en el arte como desarrollamos nuevas industrias como desarrollamos nuevas categorías a través de unos conceptos muy interesantes este es un caso por ejemplo que que me gustaría que ustedes lo exploraran y lo vieran y los y lo siguieran y hay otros y hay otro hay algo que necesitan las ciudades y que necesitamos los ecosistemas este este concepto de de circular lab nacen en la rioja es el primer proyecto es de de como el primer circular lab que se hace en europa y lo que está haciendo hoy es incubando y acelerando proyectos enfocados en la economía circular hoy ya comienzan a tener un grupo de de startups que las encontré en cv insights hay otro grupo de startups que tienen ve uno como light después una aplicación móvil que monitorea la huella de carbono matmapa es una plataforma en línea que conecta empresas de construcción que tienen restos de materiales con profesionales creativos ecolixo que hace control de gestión de residuos para entidades públicas y otro grupo de startups entonces como tenemos que tener también desde la institucionalidad desde el gobierno desde el sector empresarial esos laboratorios enfocados en experimentar en experimentar en identificar esta cadena de valor y diseñar soluciones nuevas soluciones nuevas para los productos soluciones nuevas en los materiales como creo nuevas nuevos pasos en la cadena de valor y como ayudo a crear nuevos emprendimientos a partir de de todo este concepto y y se ve y es y es una señal constante hay un artículo muy interesante que que sale en la Harvard Business Review que es de Porter que nos invita a pensarnos en un nuevo capitalismo y es y está hablando de lo que tiene que ver con el valor compartido y es un llamado a que el valor compartido tiene que ser esa suma de generación de valor económico con valor social entonces no podemos estar pensando en solucionar los problemas sociales si no es con un modelo de negocios tenemos que pensar en modelos de negocios para solucionar los problemas sociales entonces un llamado muy interesante y adicionalmente hay que pensar como emprendedores los corporativos tienen que pensar como emprendedores si seguimos viendo la cadena de valor como la estamos trabajando todo el tiempo si seguimos viendo mi cadena de valor ampliada como la concebimos desde el inicio no vamos a encontrar nuevas innovaciones radicales tenemos que romper esa cadena y tenemos que crear nuevos pasos tenemos que generar valor hay que crear valor social y valor económico entonces esto es una nueva forma de pensar muy interesante donde estamos viendo oportunidades interesantes donde esto es creciente y donde podemos hacer cosas chéveres entonces algunos algunos hechos que les traigo son plásticos sociales dinero hay futuro en la minería urbana necesitamos talento para ese aprovechamiento necesitamos un talento que sepa necesitamos un talento de makers para este sector las tecnologías de plataforma el IoT el Big Data la inteligencia artificial nos permiten dar soluciones escalables no las podemos dejar de lado importantísimo cuando construimos hay que pensar en derribar esto estudiar probar y acelerar constantemente hay que abordar los problemas sociales con modelos de negocios y necesitamos crear valor compartido hay una salida muy interesante para este trabajo gracias Carlos Rubén excelente me encanta muy amable de tu parte vamos a entrar 10 minutos a responder algunas preguntas que han hecho las personas que se han conectado a esta evidencia es la pregunta y que crea que la pueda responder levanta la mano para que Ana María Marín y o Laura les concedan la cámara para que ustedes den respuesta quiero contarle a toda la gente que detrás de cámara nos están respaldando Ana María Marín y Laura González que son las que nos brindan soporte desde la cámara de comercio entonces primera pregunta Wilmer Estrada Zapata pregunta que si se pudiera ampliar el concepto de infraestructura inteligente esa va para Mauricio Mauricio adelante bueno ahí por ejemplo en una ciudad cuando hablamos desde el diseño desde la parte de infraestructura pública podemos ver que hay gestión de energía gestión de agua obviamente todos los servicios asociados a vivienda como movilidad etcétera entonces cuando hablamos de una infraestructura inteligente estamos hablando de infraestructura que puede tener mediciones y datos prácticamente en tiempo real o sea saber no solamente cuáles son los consumos o los horarios de demanda sino también empezarlo a llevar a niveles donde conocemos a los usuarios y los caracterizamos obviamente con todos los protocolos de seguridad y de confidencialidad para el manejo de datos entonces un tomador de decisiones de ciudad o un policy maker como lo mencionan desde la política pública pueden tomar mejores decisiones hacia los ciudadanos entendiendo las dinámicas que hay ejemplo como muy tangible que ha pasado con el tema de salud durante la gestión en particular en Medellín hay todo un sistema de datos y hay toda una plataforma donde yo como ciudadano puedo acceder primero a la información básica pero también yo al interactuar con esa plataforma puedo empezar a darle a la ciudad información relevante en el manejo de la crisis entonces se sabe dónde pueden estar los posibles focos de contagio se puede saber dónde están o por dónde estuvo la persona durante los días donde a lo mejor adquirió la enfermedad o donde ha estado movilizándose por temas de consumo etcétera entonces tú como tomador de decisiones de ciudad puedes empezar a trazar y a ver qué es lo que está pasando en términos de gestión esto lo podemos traducir a energía lo podemos traducir a consumo hídrico lo podemos traducir a tema de desarrollo de construcción dónde están las construcciones quién construye qué materiales se usan de dónde vienen etcétera entonces todas esas grandes preguntas que nos dan un foco inteligente de gestión las podemos responder con datos reales desde la gente y desde los diferentes actores que están vinculados dentro del circuito a eso se refiere la infraestructura inteligente poder medir poder tener instrumentación en prácticamente todos los puntos de interés para desarrollar data muchas gracias Mauricio va la siguiente pregunta y creo que esta pregunta va dirigida a Victoria porque se relaciona con una imagen que yo vi en su presentación que habla acerca de que la basura no es otra cosa que un problema de diseño y muestra un banano empacado es contundente esa gráfica entonces la pregunta dice a qué se refiere cuando se habla de ecodiseño nos pregunta Gladys Martínez adelante Victoria gracias Carlos ecodiseño es toda una metodología para pensarse los productos los empaques los envases las edificaciones desde una forma ecoeficiente que genere no solo que neutralice los impactos ambientales no solo que mitigue los impactos ambientales sino que también haga un aporte al medio ambiente entonces que puede ser un empaque ecoeficiente por ejemplo y esto lo vemos en la imagen del banano porque la necesidad de poner una bandeja de poliestireno expandido y un stretch film a un producto que ya viene con un empaque ecoeficiente como lo es la misma fruta y la misma cáscara del banano que es completamente biodegradable entonces los criterios de ecoeficiencia están enfocados a evaluar y seleccionar materiales que tengan cierre de ciclo local a evaluar productos que no sean tóxicos desde listas de materiales tóxicos que ya están declarados internacionalmente utilizar materias primas renovables utilizar fuentes de energía renovables hacer un uso eficiente del agua en la fabricación de ese producto o de ese empaque o en la construcción de una edificación y sobre todo propender porque un diseño ecoeficiente propende porque aquel carbono que ya extrajimos aquellos recursos materias primas que ya se hizo la extracción aquella energía que ya se consumió aquella agua que ya se consumió y se utilizó para fabricar ese producto o esa edificación o ese empaque pueda permanecer en la economía por mucho rato es decir que al final de su uso se pueda convertir o pueda ser materia prima para otra industria o que al final de su fin de uso no genere un impacto ambiental por sus años por ejemplo de degradabilidad entonces hay toda una filosofía y una metodología detrás del diseño ecoeficiente y para concluir y que la persona pueda ahondar en la metodología puede remitirse a diseño de la cuna a la cuna o diseño cradle to cradle o diseño circular a través de la fundación Ellen MacArthur que ya tiene metodologías de trabajo y guías de pensamiento de diseño circular Victoria mil gracias vamos para la última pregunta y esta pregunta yo se las voy a plantear a Camilo y a Rubén esta pregunta la hace el kindarío David Agrajales y creo que es una pregunta que tiene mucho que ver con todo lo que han hablado todos ustedes esta pregunta dice desde el punto de vista de la educación la economía circular supone un individuo nuevo con una cultura radicalmente diferente que papel juega el estado en esta nueva forma de economía esta pregunta se la voy a plantear a Camilo y a Rubén adelante Rubén ¿Quiénes? Adelante Camilo adelante estoy esperando que me salvaras de eso pero bueno esa es una pregunta fácil yo digamos sí yo creo que está fácil porque el rol que juega el estado ahí es todo pero cuando uno lo aterriza a la práctica a veces es donde se embolate y donde deja de ser tan sencillo lo primero es justamente desde el diseño de las políticas y un punto es lógicamente la conexión que tiene ahí la política o los planes de educación con otro tipo de planes y de lo que se trata es justamente cambiar los patrones culturales de consumo y cambiar digamos el grueso de los patrones productivos pues tiene todo el sentido que desde la política educativa se incluya digamos como este tipo de conceptos que conducen a cambio cultural pero adicionalmente y digamos parte de la orientación que le dimos nosotros a nuestra intervención tenía que ver justamente con cuál es el rol del estado no sólo como dice como un ente que diseña la política sino también como un ente que interviene en la ejecución de esa política tradicionalmente como el rol del estado ya ha estado bastante circunscrito únicamente cosas como entrar y solucionar fallas de mercado y no tomar digamos posición o hacerse socio también de digamos de este tipo de proyectos sino dejárselos casi que absolutamente al sector privado y lo que estamos viendo alrededor del mundo es un cambio digamos en esa concepción donde el estado diseña política pero diseña política además a través de mecanismos participativos intenta que esas políticas además generen cambio cultural a través de diferentes instrumentos incluyendo el sistema educativo y se vuelve además socio del sector privado en la ejecución de esas políticas en el diseño de los instrumentos e incluso en la captación y redistribución de las utilidades de los proyectos entonces no sé si respondo a la pregunta pero para mí el rol es convertirse en un socio activo incluso tomando participación en las utilidades de los proyectos para reinvertirlos nuevamente en nuevas iniciativas excelente bien respondido Camilo yo no sé si Rubén le quiere agregar algo a la intervención de Camilo adelante Rubén sí simplemente creo que creo que es una industria naciente pues cuando cuando estaba observando por ejemplo en la industria del corporate ventures capital es un sector que aún no tiene suficiente número de deals de fondos haciendo inversiones en esta en este sector en esta pues en esa cadena gruesa economía circular de pronto si hay unos más hay unos más grandes en temas de energía energía creo que sí tiene un movimiento muy interesante pero creo que acá un papel clave es que hay actividades puntuales dentro del mundo de la economía circular que aún no son retor que aún no son rentables que aún no no tienen un mercado desarrollado entonces creo que ahí hay un hay una oportunidad grande para el para el gobierno para el sector público en comenzar a intervenir en eso y volverlo volverlo negocio como ayudamos a que estas actividades se vuelvan negocios se vuelvan rentables eso por un lado dos parte de lo que observo es que la basura en el mundo está concentrada en lugares de pobreza extrema y hay que entrar allí hay que capacitar hay que formar hay que formalizar hay que hacer la tarea leía leía una frase particular era por ejemplo si uno va caminando sobre diamantes pero no hay no hay la banca no hay los proveedores no hay el talento no hay un montón de infraestructura alrededor de esto los diamantes son son basura eso es lo que le está pasando a la basura no hay una infraestructura no hay una institucionalidad pensada para que esto genere riqueza entonces creo que está todo por hacer está todo por pensar todo por hacer y sobre todo nuestras economías Rubén mil gracias por tu respuesta y me voy a tomar el atrevimiento de yo hacerte una pregunta porque al final de tu exposición presentaste un slide que para mi gusto es muy antojador estabas hablando de las iniciativas que tú tienes referenciado acerca de Circular Lab que son estrategias para experimentar con modelos de economía circular la pregunta es ¿es posible impulsar una iniciativa de estas en la ciudad de Medellín con el apoyo de Ruta N ustedes como lo ven si pues yo no podría comprometerme públicamente a darle pero si es viable si es totalmente viable porque lo que ustedes los compañeros expositores nos han mostrado acá es que básicamente lo que ustedes están haciendo son procesos de innovación todo el tiempo es reinventar rediseñar repensar construir nuevos modelos de negocio escalar nuevos modelos de negocios vincular tecnología dentro de esos procesos para hacerlos más eficientes entonces creo que que la categoría si se puede desarrollar creo que es importante creo que es de nicho y creo que sí lo deberíamos de impulsar creo que es algo que se puede trabajar fácilmente Rubel mil gracias entendiendo de que no es un compromiso sino un planteamiento yo creo que es un planteamiento porque lo presentaste en tu en tu presentación valga la redundancia y me parece muy poderoso ese concepto de una estrategia basada en un circular lab excelente a todos nuestros expositores nuestros más sinceros agradecimientos creo que aquí ha habido una gran oferta de contenidos en torno a economía circular muchos aprendizajes muchas reflexiones yo solamente me voy a permitir hacer una última reflexión a todos los empresarios y a todas las personas que se conectaron a esta videoconferencia simplemente en torno al tema de que hoy más que nunca antes la gente está conectada y puede acceder a la información en tiempo muy corto y en tiempo real entonces la gente hoy está más enterada más sensibilizada y lo otro es que hay una gran sensibilidad a nivel global en torno a temas de sostenibilidad y de economía circular la pregunta y la reflexión es cuando este gran público que tiene una gran conciencia en torno a temas de sostenibilidad cambie sus patrones de conciencia que va a pasar en los mercados que va a pasar con la oferta solamente dejo esa reflexión y eso induce a pensar en que hay que revisar hay que revisar procesos hay que revisar diseños hay que revisar modelos de negocio ya vimos que esto involucra tecnología no solamente tecnología biológica sino también tecnologías físicas y digitales me voy con esa reflexión les quería plantear esa reflexión a todas las personas que se conectaron hoy en esta videoconferencia nuestros más sinceros agradecimientos la lógica de estas videoconferencias va en el transcurso de lo que resta del año con el propósito de ir creando una cultura para luego pasar a la acción pasar a la acción es empezar a hacer procesos de transferencia de conocimiento y procesos de implementación ese es el propósito de una estrategia de hábitat sostenible enfocada en economía circular para todos mil gracias y que tengan un resto de día muy bien Ana María y Laura mil gracias por el apoyo que nos brindaron detrás de cámara para que esta videoconferencia resultara muy bien muchas gracias gracias a todos gracias Carlos gracias gracias a todos gracias a todos nuestros amigos nos ganz interesan vamos a ver a dejar un récord en ﷺ a es ya que nos ha así bad